El Ministerio de Trabajo recibió una denuncia de tres jóvenes que fueron contratadas como encuestadoras en una oficina de unidad nacional. Estas jóvenes denunciaron a su empleador, Ricardo Torres Mallea, por adeudarle sus beneficios sociales tras haber recibido su carta de despido en el mes de septiembre. Las jóvenes trabajaban como encuestadoras por un promedio de un año y dos meses. El empleador adeuda la suma aproximada de sus haberes por 30.000 bolivianos, de los que representan cuatro meses de salario e incremento salarial. El Ministerio de Trabajo realizó la primera notificación al empleador acusado del no pago de haberes, quien debería haberse presentado ante las oficinas de esta cartera de Estado este viernes. Sin embargo, no asistió a la primera audiencia. Ahora el ministerio procederá con la segunda notificación.